que son muy fuertes y muy elocuentes. Los dos expresidentes que son noticia hoy y por temas graves, muy distintos entre sí. Ahí están, los dos balcones. Fíjense, el balcón en el que están los móviles de todo el país es el balcón de Alberto Fernández. Alberto Fernández que está a punto de ser formalmente imputado y está a punto de conocerse cuál es la acusación que va a plantearse contra Alberto Fernández en los delitos contra Fabiola Yáñez. Estamos a punto de conocerlos. Este es el balcón de Fernández recluido hace por lo menos 10 días y esperando la imputación y recibiendo a muy, muy pocas personas. Y el balcón de Cristina saludando a su militancia. Me decía Sheila Wilker que está con nosotros. Sigue teniendo el mismo núcleo duro. A pesar, Sheila, te pido si estás en off porque estas imágenes son muy, muy fuertes. Ver esta diferencia dentro del kirchnerismo. Una decadencia del kirchnerismo que, Cristina, que mantiene un núcleo duro más reducido del que tuvo otrora también. ¿No, Sheila? Sí, yo te diría que el núcleo electoral es un núcleo que se mantiene. Nosotros preguntamos hace poco si el impacto del caso de Alberto y Fabiola los hace cambiar de posición y la verdad que lo que nos encontramos es que sostiene una adhesión de 35, 36 puntos en esa vocación, esa voluntad de acompañar. Distinto es cómo se está distribuyendo hoy o cómo se está... Cuando hay un proceso de desarticulación de un espacio político, bueno, yo te diría un kirchnerismo en retracción, un peronismo por ahí un poco más fortalecido. Les contaba también qué está esperando Alberto Fernández y me gustaría contarlo también con Gaby, con Gustavo, una lista más importante que es Hugo López Carribero. Era un lujo tenerlo aquí con nosotros y vamos a hablar también con Hugo de esto que está por pasar. Alberto Fernández está por ser formalmente imputado. ¿Por qué importa esto? Es una imputación cantada, claro, porque el fiscal va a poner en palabras y en escrito cuáles son los cargos y a partir de ahí tendrá que continuar la causa, a partir de ahí se van a tomar distintas medidas. También se le pedirá que vaya a indagatoria. O sea, ¿de qué se lo acusa? ¿Qué es lo que se estima? Se estima que la acusación tenga que ver con lesiones graves y con amenazas coactivas, ¿verdad? Amenazas coactivas agravadas. Agravadas. Lesiones graves también agravadas. Exactamente, todo agravadas porque fueron cometidas en el contexto de violencia de género. Exactamente. Es una acusación muy, pero muy delicada, muy grave, que le puede caber eventualmente, si lo condenan, una pena muy dura. No es cualquier condena. Teniendo en cuenta también el abuso de autoridad que habría cometido Alberto Fernández al propinar justamente esas lesiones graves. Y la lesión grave no es solamente la cuestión física, también la cuestión psicológica. Va a ser importante cuando le hagan el peritaje psicológico a Fabiola Yáñez si el daño en la psiquis es permanente y duradero. ¿Por qué? Porque con eso se va a determinar la gravedad del daño psicológico. Eso también, no es solamente la lesión física, no es solamente la foto. No, lo venimos explicando, la violencia de género siempre está apoyada en la violencia psicológica. Gaby, ¿qué querés marcar de esto que está por pasar? Digamos, es un día muy cargado de información. Empezamos con el presidente Milley y toda su apertura. En realidad es un cierre, pero es toda su exposición. Y claro, mientras tanto Cristina en el Instituto Patria y hablando del magnicidio de un expresidente. Y mientras tanto esto que está, es una papa caliente que está por explotar que es la imputación a Alberto Fernández. ¿Por qué digo que está por explotar? Porque vamos a conocer los detalles y el camino, Gaby, que va a seguir la causa, digamos. ¿Qué se va a pedir? ¿Cuándo va a declarar? ¿Cuáles son los testigos? Es que por estas horas lo que está definiendo el fiscal es ese cronograma. Las medidas de prueba más o menos ya sabemos cuáles va a pedir. Una ya la hicieron, que es incautar el teléfono de Alberto Fernández. Pero en lo sucesivo es el momento también de pedir los testigos y las declaraciones. Y ahí hay que ver el orden que decide hacer. Probablemente Alberto Fernández termine siendo citado a indagatoria en el primer escrito, uno supone, hay que ver si en el primer escrito o en los sucesivos, pero después también todos los testigos. El médico es uno de los que es clave, Federico Saavedra va a ser clave en este caso. La secretaria, la ex secretaria Alberto Fernández, María Cantero, va a ser clave también. Y hay que ver también qué pasa con la ex titular del Ministerio de Justicia, ayer en Mazina, que también Fabiola la menciona en su declaración. Y después todo el personal de la Quinta de Olivos, hay que ver si entra en un primer paquete o en un segundo paquete donde empiecen a ordenar por fechas y demás, ver quiénes estaban presentes en la Quinta de Olivos en ese momento y ahí empezar a cruzar la información. Se suma un punto más también de lo que bien decía Gustavo, abuso de autoridad es el otro también que entre las... Que tiene que ver con esto, de haber sido presidente de la Nación y haber detentado el poder. Quiero compartir con ustedes el momento en que Alberto Fernández de algún modo pide disculpas, abramos muchas comillas, allá por el 13 de agosto de 2021, alrededor de esa fecha cuando se conoce la foto de la fiesta de Olivos. Se conoce la foto de la fiesta de Olivos un año después, exactamente un año después, y Alberto ensaya un pedido de disculpas. ¿Por qué es importante esto? Porque coinciden las fechas, coinciden las fechas de que Alberto Fernández hablara supuestamente con mucha tranquilidad sobre el brindis, como él lo llama, del cumpleaños de Fabiola Yáñez, coinciden las fechas con los golpes y las fotos que se conocen. Mirá. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Bueno, ustedes están viendo una imagen de, si pueden volver a la imagen de Alberto Fernández, compungida. A ver, sobrevuela toda esta historia la enorme, gigantesca hipocresía, ¿verdad? De esto venimos hablando hace rato. Pero bueno, después de esto, y aquí necesito al abogado penalista que tengo la suerte de tener acá, a Hugo. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Buenas tardes, María Laura. Buenas tardes, un placer tenerte. Esta imagen que tenemos de Alberto Fernández, conmovido, disculpándose, es un rato antes de que empezaran los golpes más furibundos, Hugo. Claramente. Esto es muy importante, entiendo. Entiendo que es importante incluso para la pena que pueda caberle, ¿no? Y en este punto en particular, María Laura, Alberto Fernández da una explicación, pone, como todos sabemos y vimos, a su esposa o a su pareja en el escenario de la decisión. Lo que omite decir claramente es, yo violé el decreto reglamentario que yo mismo impuse. Eso no lo dice de esa forma. Y eso fue finalmente lo que pasó. Y además dice esta frase que hemos nombrado, mentado tantas veces, que es mi querida Fabiola. Bueno, esto creo que es muy importante cuando se lleve adelante este juicio, digamos, no ahora. Mi querida Fabiola es la mujer a la que más tarde golpeó ese mismo día o esos mismos días. Estamos hablando de los chats y de las pruebas, ¿no, Hugo? Correcto. Por eso, en ese marco, María Laura, en ese marco, la imputación que se le puede generar en contra de su situación procesal a través de la fiscalía, habitualmente va acompañada de un pedido de indagatoria, habitualmente, ¿no es cierto? ¿Pedido de indagatoria que va a decir en las próximas horas el fiscal? Exactamente. ¿Va a decidir el fiscal? ¿Qué es una indagatoria? Es decirle al señor juez, por parte del fiscal, mira, señor juez, yo tengo por acreditado estos hechos y hay indicios vehementes y semiplena prueba de que la persona... Perdón, Hugo, tenemos un urgente, información urgente.